3, 2, 1 Metemos en el pan en el oscuro Me da absolutamente igual a sube, mirad que complicada es y va a tope a mirar las trincheras Es super divertido de verdad, es el mejor patinete eléctrico yo creo que he probado, o sea increíble potente Os puedo asegurar que el video de hoy os va a sorprender, este es el nuevo patinete eléctrico el SmartGiro K2 el patinete eléctrico de la marca española que viene para ser uno de los mejores patinete eléctricos que yo creo que cualquier entusiasta quiere tener, estamos hablando de un patinete eléctrico compacto, que no es muy largo y tampoco es muy pesado, tenemos suspensión delantera, suspensión también trasera ahí como veis tenemos un motor trasero de 800 vatios de potencia máxima, además a 48 voltios de trabajo de voltaje una barbaridad para un motor de los pata negra como yo los llamo además también tenemos como veis, freno de disco trasero y también freno de tambor delante, además las ruedas son de 10 pulgadas y aquí debajo tenemos una enorme batería de 45 kilómetros, una batería de 13 amperios una batería de las grandes además como veis en este bonito color rojo también es plegable mirad que manillar tan chulo con esta pantalla tan grande que tiene el patinete también tenemos aplicación del móvil intermitentes, dos frenos, bueno todo, además está en tres colores está este color rojo tan chulo Ferrari porque esto es un cohete la verdad le pega al canto pero también está en un plateado así más elegante y también en un verde militar para que tú puedas elegir lo puedes comprar abajo en la web de SmartGiro en el enlace de la descripción además te voy a dejar un cupón del 8% de descuento en toda la web con el cupón Stratos podrás comprar este patinete más económico y cualquier otro modelo así que aprovecharlo te metes a la web y lo aplica además con tres años de garantía y también envío en 24 horas a tu casa es una marca española de las más vendidas de toda España ya la conoceréis muchos segurísimo y es un patinete que yo solo quiero decir que un amigo mío ya lo ha probado y no es broma se lo acaba comprando en la versión plateada o sea que es un patinete que vende y entonces vamos a hacer el circuito de pruebas extremas un circuito de cuatro fases donde haremos pruebas reales haremos pruebas de subida de cuestas pruebas de aceleración para que veáis cómo acelera este cohete ese motor trasero pruebas de frenado pruebas para ir por campo a ver qué tal la suspensión todo así que que te ver el vídeo para saber toda la información ahora sí nos vamos al circuito de pruebas bueno ya estamos aquí en el circuito de pruebas extremas como siempre las condiciones porque aquí por este circuito ya han pasado más de 25 modelos de patinetes así puedes comparar con otros vídeos condiciones la batería cargada al 100% de su batería usaremos siempre la marcha más potente la marcha número 3 y por supuesto este marchiro está limitado a 25 km por hora nada más vamos a ver qué tal funciona tengo unas ganas de probar a este pepino Ferrari que esto es un cohete no quiero anticiparos a hacer los spoilers pero os vais a sorprender vamos allá con esta primera fase 1 que tenemos una prueba de aceleración una pequeña subida y también una prueba de frenado nos ponemos el casco y vamos a darle este SmartGiro K2 que lo está probando y esto mirad le pego a fondo mirad cómo sale disparado esto es un Ferrari de verdad me encanta vamos a probarlo a fondo a ver en este circuito de pruebas bueno cuando lleguemos a la marca negra le vamos a dar a los dos frenos freno de disco y freno de tambor 3, 2, 1 ahí está le he dado bien seco y mirad que bueno 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 esta frenada vamos a medirla pero es ya muy corta obviamente con doble freno que tiene pues pinta muy bien vamos a medirla ya he puesto la cinta métrica y ya está el SmartGiro he hecho una frenada de 2 metros 40 obviamente es una frenada la más corta yo creo de las que he probado es normal tenemos dos tipos de freno tenemos aquí freno de disco trasero y además hay un freno también de tambor delantero y si usa las dos manitas de freno a fondo pues hace esta frenada obviamente puedes tú gestionar los frenos primero uno después otro depende de cada situación pero a fondo una frenada cortísima cortísima no es muy 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 buenos frenos ahora vamos a continuar con la prueba de aceleración bueno toca ahora la prueba de aceleración de 0 a 20 0 a 25 motor trasero de 800 vatios 48 voltios de voltaje yo ya lo estoy probando acelera que es un cohete rapidísimo en pantalla os voy a poner los tiempos su hermano el SmartGiro Speedway 2.0 tiene el récord de aceleración de este canal de youtube si bate el récord yo como tengo que editarlo lo pondré en la pantalla pero que acelera muy rápido así que vamos a prepararnos 3, 2, 1 sale disparado 20 y 25 o sea es que es increíble o sea tiene una aceleración que es como si fuese un cohete ya se ha puesto el modo crucero bueno y no solo eso sino también de recuperación tiene una aceleración que es que es súper deportivo un patinete eléctrico que me encanta la verdad es que el motor es lo mejor y ahora probaremos la subida a ver que tal va bueno toca ahora la fase 2 primero la bajada por la zona de baches que el asfalto está en muy mal estado después la velocidad crucero y ahí al fondo está la subida extremo una subida muy muy complicada que tengo muchas ganas de probar ese motor a fondo bien una cosa este patinete eléctrico que me gusta mucho es que es un patinete eléctrico con suspensión y es compacto es un patinete eléctrico pequeñito mirad aquí lo que veis que cuando boto o sea botas porque la suspensión es buena es una cosa que a mí me gusta mucho de este patinete eléctrico bueno en esta zona del asfalto como veis está en súper mal estado y es que vas en una nube o sea no notas nada porque lo amortigua todo los dos suspensiones que tiene el patinete tanto badenes huecos mirarlo o sea va muy bien bueno toca ahora en la velocidad crucero como veis totalmente plano este patinete tiene aplicación del móvil por lo que lo podemos conectar y activar desde ahí la aplicación la modo crucero como veis yo acelero y el patinete pita y se mantiene constante la velocidad sin tener que pulsar el acelerador además también tiene un modo si queremos que se encienda sin patada o con patada podemos activarlo desde la aplicación del móvil bueno toca la parte favorita de todos la subida extrema esto es una subida de 16 metros de desnivel está realmente muy inclinada tenía la información a tiempo real del vídeo a la derecha para ver la altitud como va subiendo y tengo unas ganas de probarlo es un motor pues de 800 vatios 48 voltios que queréis que os diga vamos a darle y mirar ya como acelera en subida que lleva 17 18 o sea una aceleración 21 22 23 24 y 25 o sea este patinete le da absolutamente igual la subida mirar que complicada es y va a tope acelera rápido incluso en la subida esto tiene una potencia es una bestia es una bestia que esto para gente que tenga mucho peso o para gente que quiera subir cuesta mira como la sube es que con mucha holgura bueno es un patinete que esto es súper potente es un Ferrari o sea me lo voy a repetir todo el vídeo pero es que rojo Ferrari este patinete me encanta la verdad ahora vamos a la fase número 3 fase número 3 primero carrer el bici después la bajada extrema y por último el campo porque este patinete eléctrico una de las mayores ventajas que más me está gustando es que normalmente para tener un patinete eléctrico de este estilo con suspensión buena con mucha potencia con una buena batería son patinetes ya grandes que parecen minimotos pesados ¿no? y este patinete tiene todo lo bueno es un patinete eléctrico compacto pequeño llevable con suspensión con buen motor con buena suspensión bueno estoy súper contento probándolo y vamos a ver ahora cómo va por el campo en su terreno bueno ya estamos aquí en la bajada de alta velocidad y y mirar cuando se dice Smart Giro que está limitado a 25 es verdad porque mirar la bajada que tenemos que aquí el patinete ha cambiado 40 por hora y va a 25 no acelera más está limitado por supuesto porque la gente me pregunta ¿se puede deslimitar para que coja más velocidad y eso? sí yo no te lo voy a decir pero en internet tutoriales para hacerlo ¿vale? ya bajo tu responsabilidad lo que veas conveniente pero que sí que este patinete puede coger más velocidad si tú quieres vaya pero bueno súper bien y ahora ya ¿habéis visto cómo ha subido ese badén? bueno ha sido todo el día porque mirad 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 la baja que tenemos aquí y esto es como ir en una nube o sea como tenemos suspensión trasera y delantera además con un buen recorrido vas por este campo mirad que mira me voy a meter por la zona complicada mirad que baches hay y el patinete pues gente que tiene una potencia mirad mirad los baches que vienen ahora tiene una potencia y una buena suspensión pues sube pues todo lo que tú quieras ponerle vaya y esto me gusta mucho es una buena suspensión además es una suspensión compacta que normalmente el patinete con suspensión lo he dicho mirad aquí son más grandes y esto es un patinete del tamaño de un Xiaomi de un Niu de un Smart Giro no es un patinete grande es un patinete normal y me mola me mola va muy bien por campo mirad 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 cojo velocidad que es que es súper divertido de verdad o sea es súper divertido guau guau mirad las trincheras es súper divertido de verdad es como vivir con un 4x4 o sea una vez dicen uno porque bota todo el rato o sea de verdad me lo estoy pasando súper bien bueno llegamos ya practicando aquí el final último bache y aquí asfalto bueno la verdad es que es súper divertido y con este Smart Giro K2 por el campo o sea es su terreno tenemos una muy buena suspensión delantera y trasera he puesto algún vídeo ahí a cámara lenta y de verdad es súper divertido o sea se va súper seguro sientes la adrenalina incluso digo voy a meterme por los bates más complicados y lo disfrutas de verdad está muy chulo la suspensión este patinete eléctrico tanto para campo como para ciudad una maravilla la suspensión toca ahora la fase número 4 primero la prueba contra el lock después los túneles para la prueba de lucios además están con agua vamos a prueba de agua también y luego el paso elevado de la última subida a ver qué tal va porque este Smart Giro bueno tiene una muy buena pinta vamos a darle la prueba de contrarolos ya sabéis unos 3 minutos con 30 aproximadamente un kilómetro y medio le vamos a dar a fondo la información a tiempo real a la derecha del vídeo como siempre vamos a parar ahí y tenéis el tiempo en y ahora cuando lleguemos aquí esta marca frenamos y tendréis ya el tiempo en pantalla y ahora vamos a por la prueba de túneles y de luces bueno prueba de luces nos metemos en el oscuro y vamos a parar aquí porque este patinete tiene muchas cosas primero la luz alumbra bien la verdad alumbra focalizado bien para ir de noche pero es que no acabé la cosa mirad tenemos ahí como veis la luz trasera porque tenemos intermitentes tenemos ahí como veis intermitente izquierdo intermitente derecho está muy bien la verdad se ven bien por la noche por el día pues cuesta verse pero bueno no está nada mal la verdad el sistema de luces es este patinete eléctrico así que vamos a continuar hasta el paso elevado a ver que tal esa última subida ahora como veis es el paso elevado que aquí ya como veis ya va con menos batería porque en este punto ya hemos hecho unos 11 kilómetros pero es que mirad no reduce va a 25 kilómetros por hora mirad la altura que vamos cogiendo poco a poco y es que el patinete va súper bien ya estamos en la parte más alta y esto es el mejor patinete eléctrico yo creo que he probado o sea increíble potencia increíble suspensión todo muy bien muy bien muy bien vamos ahora con las conclusiones y ahora toca las conclusiones de este Smart Giro K2 mirad voy a seros totalmente sinceros es la mejor experiencia que he tenido en este circuito de pruebas con un patinete eléctrico y creo que es el mejor patinete eléctrico que he probado de todos porque este patinete es increíble primero es pequeño tenemos una suspensión que es súper divertida para ir por campo para cualquier bache va genial un motor que menudo motor acelera rapidísimo sube de las cuestas como si nada una batería grande tenemos también forma de disco de tambor una buena pantalla si quieres lo puedes deslimitar para que vea más rápido y abajo tu responsabilidad bueno este Smart Giro K2 es lo mejorcito que he probado pronto haré la review completa en el canal recordar cupón de descuento del 8% de la descripción para poder comprarlo en su web oficial en tres colores comprarlo porque de verdad no voy a parar de recomendármelo porque para mí creo que es lo mejor que hay por por este tipo de patinetes o sea pequeño compacto, suspensión potente todo lo tiene todo así que enlace abajo en la descripción para poder comprarlo con ese cupón de descuento porque te voy a dejar un vídeo recomendado para que veas ahora otro vídeo sobre patines eléctricos y por aquí te voy a escribir al canal porque pronto haré más vídeos de este Smart Giro K2 así que suscríbete para más un saludo y hasta otra adiós un saludo un saludo